Jehová es mi pastor y nada me faltará en lugares de delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre aunque ande en valle y de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo tu vara me infundirán aliento yo quiero que el cinco lo leamos fuerte aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores unjes mi cabeza mi copa está rebosando y ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y moraré en la casa de Jehová por cuantos por largos días alguien fuerte aplauso a la palabra del Señor wow quiero adentrarme en el versículo 5 y en un momento más retomar todo este bello capítulo tan hermoso y tan conocido este capítulo por supuesto que está haciendo una comparación explícita el salmista al cuidado de las ovejas como todos hemos escuchado y lo sabemos David pastoreaba a las ovejas y está haciendo una comparación explícita de cómo un pastor guía a las ovejas y cómo Jesús Jehová nuestro padre nos guía a nosotros habrá alguna oveja de Jesús en este lugar y la comparación que hace es explícita y quiero que sepas que las ovejas se enfrentaban a tres situaciones muy difíciles por supuesto que había otras más pero hoy quiero resaltar tres de ellas que es lo que Dios ponía en mi corazón para cada uno de ustedes lo primero es que las ovejas se enfrentaban andían conmigo a las zarzas vamos díganlo fuerte una vez más a las zarzas cuando salían del redil y emprendían su camino en el camino se iban a encontrar sí o sí con zarzas que en algún momento se iban a quedar atoradas ahí ya sea que no se cubrían alguna de sus patas o su cuerpo y las ovejas no podían salir de las zarzas y las zarzas representa aquellos que somos ovejas de Jesús amén todo aquello que en el camino se va a encontrar en tu vida yo quisiera decirte que no haber zarzas en el camino después de ensancha y si las van a ver si van a haber zarzas que te van a querer detener como que pastor como las crisis nadie se escapa de las crisis nadie se escapa de las tormentas nadie se va a escapar de algo difícil que en el camino te va a venir y particularmente tiene esta característica las zarzas de detenerte para que ya no te muevas para que ya no avances y entonces lo que sucedía cuando las zarzas atrapaban a una oveja o se quedaban ahí atoradas era más fácil que el depredador viniera a destrozar a la oveja el depredador que es el enemigo quiere que te detengas en una crisis que pases, en una tormenta, en una situación difícil te vas a enfrentar ya te has enfrentado o te vas a enfrentar y el diablo sabe que en el momento que ya no te mueves eres una presa fácil para él número dos, las ovejas se enfrentaban también a los insectos pero particularmente a las moscas entonces venían las moscas y reposaban sobre las ovejas y les ponían huevecillos de gusanos en sus fosas nasales o en sus orejas eso no era lo más delicado, lo más delicado es que esos huevecillos de gusanos empezaban a crecer o a manifestarse a tal punto que las ovejas llegaban a tener tantos gusanos ya sea en sus orejas o en sus fosas nasales que lo que tenían que hacer era golpearse en las rocas del dolor de la desesperación porque no podían quitarse los gusanos de sus orejas o de sus fosas nasales a tal punto que algunas ovejas incluso perdían la vida en la vida también en el camino nosotros como ovejas nos vamos a enfrentar a moscas habrá moscas que te van a decir, te van a depositar un huevecillo y tal vez tú crees que es insignificante pero va a crecer, no vales, no sirves para qué, para qué estás sirviendo en la iglesia, para qué te congregas para qué estás tanto ahí, para qué estás con tu familia, habrá amigos incorrectos que te van a sembrar huevecillos para que ya no estés con tu esposa, con tus hijos, en tu familia esos se enfrentaban las ovejas y después crecían y crecían a tal punto que podía ocasionar la muerte lo tercero que se enfrentaban las ovejas era una revisión constante por parte del pastor para ver si no había alguna oveja herida porque era muy normal que evidentemente tuviesen heridas y también te quiero decir que en el camino con Jesús te van a herir bueno a nadie le ha pasado, nadie me dijo amén pero te lo vuelvo a decir en el camino con Jesús que Él es nuestro pastor, te van a herir también te van a lastimar, tal vez después del congreso o ya te ha pasado te van a lastimar y va a haber qué, heridas por eso este mensaje yo le he titulado las zarzas, las moscas y las heridas son tres cosas mis hermanos líderes que nadie se escapa te lo vuelvo a decir, de las zarzas, de las moscas y de las heridas nadie se escapa todos nos vamos a enfrentar a algo que te va a querer detener, es cierto alguien le ha pasado que me puede levantar su mano para ver si estamos ok nadie se va a escapar de que escuches cosas incorrectas hoy más con la tecnología, hoy más con los videos nadie se va a escapar de que un día te van a herir en tu casa, en tu ministerio, tú mismo a veces nos herimos pero sabes el pastor tenía que hacer algo, escucha esto espero que alguien se emocione en esta tarde el pastor sabía que solamente había una cosa que podía ayudar a evitar estos tres males en las ovejas no nadie me escuchó se lo vuelvo a decir solo el pastor sabía que había algo que tenía que hacer para evitar esos males que forzosamente iban a venir y alguien sabe de lo que le estoy hablando el pastor tenía que sacar el aceite tenía que sacar el aceite para entonces ponérselo a las ovejas y así evitar esos tres males el aceite número uno servía muy similar a lo del búfalo servía como una protección para que cuando estuviese o se enfrentase a las zarzas ese aceite hiciera que se resbalara las zarzas y la oveja siguiese avanzando a su destino o a su propósito no, no me estás entendiendo lo que te trato de decir es si hay manera que aunque vengan las crisis aunque vengan las tormentas aunque venga lo que venga en tu camino y no te estoy motivando te estoy diciendo a lo que es real si hay manera de que sigas adelante y que ninguna cosa te detenga no la vas a evitar en el camino va a venir pero hay algo que va a hacer que continúes y por eso llegaste en Sancha no yo estuviera más alegre y por eso llegaste en Sancha porque nuestro pastor Jesús alguien me está escuchando nuestro pastor Jesús sabe que te vas a enfrentar a algo difícil pero has llegado a este lugar para que Él ponga ese aceite especial y ninguna zarza te va a detener yo vengo hoy a declarar tu vida que no habrá zarza que te va a detener en tu propósito y llegarás en el nombre de Jesús alguien que reciba esta palabra wow número dos el pastor sabía que cuando le ponía el aceite alguien se ha enfrentado a esas noches donde se meten los mosquitos a tu habitación y no puedes dormir y te están molestando alguien le ha pasado pero tú sabes que hay un repelente de mosquitos no significa que las moscas no van a venir a tu vida pero hay un repelente que cuando te quieran a venir a depositar algo a tu oído tu oído no va a escuchar eso no, no, no me estás entendiendo que cuando te traten de decir que tu destino se acabó que ya no sirves tus oídos van a tener un repelente ante esas voces incorrectas que te quieren detener no habrá mosca no habrá comentario que te venga a poner ese huevecillo porque vas a tener un repelente que se llama el aceite que Jesús pone en tu vida y número tres el pastor sabía que el aceite era lo que iba a limpiar a sanar cualquier herida que las ovejas tuviesen no te escaparás de la herida no te escaparás que alguien te lastime pero si hay una forma de que sanes tu corazón si hay una forma de que Jesús va a sanar tu corazón y se llama a través del aceite que derramas sobre tu vida por eso el pastor sabía que aunque estos tres males viniesen el aceite iba a provocar que siguiesen avanzando que nada se interfiera en sus oídos y número tres que aunque vinieras heridas te iba a sanar pero el salmo no termina ahí o ese versículo 5 dice unjes que mi cabeza con aceite que está haciendo la comparación justamente con las ovejas y después dice mi copa alguien lo puede decir fuerte mi copa está que rebosando o sea después de que ungía la cabeza con aceite el salmista completa diciendo mi copa está rebosando el salmista sigue aplicando la metáfora del pastor entonces esta expresión se refiere ojo iglesia al balde de agua que tenía que haber siempre en el redil y tenía que estar siempre lleno no, no me escucho siempre tenía que estar lleno rebosando para que cuando la oveja necesitara hidratarse ese balde nunca se iba a acabar nunca se iba a acabar la copa que iba a estar rebosando por eso el salmista decía estoy comparando como yo cuidé a las ovejas y como Jesús nos cuida a nosotros vendrán los tres males pero el aceite los va a evitar tendrás sed pero siempre tu copa estará rebosando para que sacie la sed que tú necesitas ahora si Jesús es nuestro pastor alguien dice amén si Jesús es nuestro pastor porque así empezamos el salmo el salmista está diciendo yo sé que tú eres mi pastor Jesús sabía justamente yo le llamo este intercambio de copas alguien recuerda el pasaje en Mateo capítulo 26 versículo 39 donde Jesús dice lo siguiente yendo un poco adelante se postró sobre su rostro orando y diciendo padre mío si es posible que pasa de mí esta copa pero no sea como yo sino como tú quieras y yo quiero que tú veas en esta tarde el intercambio de copas habrá un valiente que venga aquí conmigo al escenario rápidamente un valiente rápidamente un valiente eso es tú ven lo que Jesús nos está diciendo es lo siguiente Jesús tenía en sus manos puedes quedarte aquí al lado mío yo te aviso te voy a bañar no es cierto Jesús decía Señor no quiero alguien sabe lo que representa la copa que Jesús iba a tomar su sangre que iba a ser derramada decía Jesús no inventes va a estar durísimo a lo que me voy a enfrentar me van a maltratar me van a azotar etcétera no quiero alguien quisiera alguien quisiera no pero Jesús decía Señor que no sea mi voluntad sino la tuya en ese momento Jesús estaba ponte frente a mí si eres tan amable Jesús estaba diciendo yo sé que si no la tomo esta copa entonces esta copa se la voy a entregar al resto de las personas y van a vivir con su pecado y van a vivir con sus males y no habrá nada que los pueda redimir porque todos somos pecadores porque todos nos equivocamos y Jesús decía no le puedo entregar la copa son tantos pero yo no puedo padre pero que se haga tu voluntad porque yo seré el pastor porque yo seré el pastor y entonces Jesús dijo ok no te la voy a entregar y yo me la voy a tomar pero Jesús nunca te puede dejar sin nada en la Biblia siempre encontramos intercambios no dijo Jesús dame tus cargas y mejor lleva tú la mía nunca vas a encontrar que te quedas sin nada por eso Jesús dijo ok yo me tomo esa pero tú que eres mi oveja te voy a entregar una copa alguien está aquí conmigo alguien sabe para qué vino en sancha no no nadie me está escuchando alguien sabe para qué vino en sancha porque Jesús si es su pastor te dice yo ya tomé tus pecados yo ya tomé tus males claro que las moscas van a venir a decirte no es cierto sigue siendo un pecador y tú debes recordarle que un intercambio de copas y que Jesús que es su pastor ya tomó la copa del pecado y hoy te viene a decir y te entrego una copa que siempre va a estar vamos dígalo fuerte conmigo que siempre va a estar rebosando nunca te va a faltar nada el día que quieras hidratarte el día que tengas sed de justicia aquí siempre va a estar vamos alguien que lea un fuerte aplauso al Señor wow y dice que estará rebosando no podemos hacer oír esa ejemplificación pero rebosando es que sale significa que nunca te va a faltar nada por eso dijo Jehová es mi pastor vamos usted se lo sabe Jehová es mi pastor y nada me faltará porque me entregó una copa que siempre estará rebosando y cuando algo me falte no me va a faltar porque la copa ya me la entregó Jesús alguien que diga amén en esta tarde wow si señor gracias ahora bien estamos viendo dos elementos importantes que tenían las ovejas número uno eran que un con aceite y mi copa estará rebosando clase número uno de la academia algún alumno clase número uno de la academia yo les digo es muy bonito recibir al Espíritu Santo pero recibirlo y hay que conservarlo como se ha venido hablando hay dos formas claramente que en la biblia nos enseña y nosotros los que estudiamos la academia lo sabemos que cuando tu odre se pone duro a causa del pecado a causa de lo que te pasó etc dice la palabra del señor que entonces se va a renovar tu odre y hoy has venido en sancha wow hoy has venido en sancha porque tu odre tu odre se está renovando yo creo que todos necesitamos renovación yo sé el primero que digo señor yo quiero que mi odre se renueve habrá alguien en esta noche que diga mi odre se está renovando porque viene un vino mejor viene un vino añejo para mi vida y yo quiero que mi odre vamos yo quiero que mi odre esté listo no nadie me escuchó yo quiero que mi odre esté listo el primero que le dice al señor yo quiero que mi odre esté listo soy yo porque no hay nadie que se escape de decir que tu corazón no se endurece claro que se va a endurecer ya sea poquito o mucho pero eso hemos venido en sancha porque el señor te dice hoy estoy renovando tu odre tú has venido acá o estás conectado porque el señor está renovando tu odre y como lo renueva lo que hacía es que ponía el odre bajo la sombra hoy estamos bajo una sombra no 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 sé si lo estás sintiendo pero hoy estamos bajo una sombra puedo usar el de mano por favor y primero lo hidrataban tú has venido aquí porque el señor te está hidratando el señor está hidratando tu vida a través de la palabra del Señor hoy vas a beber de las aguas en el nombre de Jesús yo no sé quien tenga sed del Señor yo no sé quien pueda decir hoy conmigo yo tengo sed del Dios vivo yo tengo sed del Espíritu Santo y tu odre se está renovando y después de que lo ponían bajo la sombra en la agua hidratada entonces lo que hacían después sacaban el odre y lo que ungían o untaban con aceite y el odre estaba listo para recibir el vino nuevo prepárate 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 no no me estás escuchando prepárate porque el vino nuevo el Señor lo está entregando lo está entregando a partir de ya a partir de ya lo está entregando el vino nuevo te va a llevar a otro nivel el vino nuevo te va a abrir puertas con el vino nuevo con menos harás más el vino nuevo no las zarzas que se quieran meter no te van a detener el vino nuevo te va a llevar a otro nivel vamos alguien está aquí conmigo en esta noche wow te va a llevar a otro nivel ahora quiero decirte un par de cosas más usted sabe que las formas de ungir podemos encontrar tres de ellas la primera en el hebreo era cook que significa untar es decir tú puedes untar de aceite a alguien puedes poner en la frente y yo lo yo lo comparo como el toque del Espíritu Santo cuando te toca el Espíritu Santo uy wow lo sentí te caíste pero una segunda forma de ungir era a través del frotar y tal vez frotaban alguna parte que te dolía o alguna parte que necesitabas la oveja pero sabes hay una tercera manera y creo que esa manera es la que hemos venido a ensancha no solo cuatro personas creo que esa es la manera en la cual el Señor va a ungir y está ungiendo era que tenían que literalmente sumergirla en aceite para que se bañara todo su cuerpo y así entonces como se bañaba todo su cuerpo así como el búfalo se bañaba todo el cuerpo y entonces ninguna zarza lo iba a detener mucho menos ninguna mosca iba a hablarle a su oído y las heridas completamente desde la cabeza hasta los pies vas a ser sanado en el nombre de Jesús vamos quien está conmigo en esta noche wow hoy has venido a que literalmente te va a bañar el espíritu no me escuchaste te va a bañar el espíritu yo he sentido muchas manifestaciones pero nunca la que he sentido en mi cabeza un cosquillero en la cabeza y todo mi cuerpo desde que estaba en la noche de un sion y hoy se empezó a intensificar yo hasta estaba preocupado dije señor como voy a predicar pero el señor me confirmaba y me decía quiero bañarlos en mi espíritu quiero bañarlos en mi espíritu quiero bañarlo habrá alguien que quiera ser bañado en el espíritu santo desde la cabeza hasta los pies porque tu propósito es grande llame no 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 en mi no no en mi Gracias por ver el video.